La abstinencia de Henry Martin en la Copa América que finalizó el domingo último causó mucha controversia en la selección mexicana de fútbol. La «bomba» del Club América, aunque viene haciendo goles y en el presente torneo Apertura 2024 es líder cosechero con tres tantos, se quedó fuera de la convocatoria nacional. El delantero no tuvo tiempo para hablar en persona con Jaime Lozano, pero el técnico aseguró que en una llamada le explicó las razones de su ausencia y la de los otros cinco cepillados, Alexis Peña, Jordan Carrillo, Andrés Montaño, Fernando Beltrán y Víctor Guzmán. Antes de darse la noticia acerca de la conclusión del ciclo de Jaime Lozano como director técnico de México, Henry Martin se despidió del «Jimmy» en su último partido con el Club América. «Tengo mucho respeto, mucho cariño, es un gran entrenador, no sé cuáles han sido las razones, los términos, pero le deseo lo mejor siempre», declaró a los medios después de marcar doblete contra Querétaro FC el viernes en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. «Esto va a seguir quien está allí, nadie es indispensable y hay que seguir sumando desde nos toque estar, ya sea yendo a la selección o estando aquí con América vamos a apoyar al 100% a la selección», agregó Henry Martin. Jaime Lozano deja el cargo de entrenador de México por «decisión personal», semanas después de consumar el fracaso en la Copa América 2024 en Estados Unidos.